Estamos acá también planteando en diferentes seccionales estamos en un plan de lucha que se aprobó en el Congreso Provincial de ATE por la recomposición salarial ahora le vamos a tener copia de lo que nos ofrece el gobierno a nosotros hay otros compañeros que tendrán que decir lo suyo que está pasando en cada sector y bueno, la Asociación Trabajador y el Estado junto con el Sindicato de Empleo Municipal iniciamos el plan de lucha y iniciamos las conversaciones en enero arrancamos con un 10% adentro y ahora nos ofrecen, sin aumentar las tasas un 8% en mayo dos categorías en julio y en septiembre el 8% restante lo que sumaría con el 10% de enero y con las dos categorías un 34.22% así que esto se llevó a Corralón se hizo una asamblea que se hizo el lunes los compañeros no estaban muy conformes porque entendían que es muy espaciado y aparte el monto relativamente bajo 8% en parte tiene razón porque es una inflación en curso a lo cual estarían dispuestos a aceptarla si se le da el 10% en más y dos categorías en junio para que podamos agarrar algo más en el aguinaldo esta propuesta se la hicimos llegar a Diego Gerardi y junto con el SEM y bueno ellos se mantienen en su postura que la oferta es inmejorable y de ahí no se van a mover así que bueno nosotros estamos en este momento también el sindicato municipal por su lado está en un plan de lucha el Corralón está parado ahora en estado de asamblea dos horas todas las semanas hasta el viernes creo en caso nuestro si el gobierno se veniera a llevar como dije en un principio el 10% para mayo y las dos categorías para junio la Asociación de Trabajadores de Ate estaría dispuesto a aceptar la forma nos ofrecen 30 plantas permanentes de las cuales nosotros habíamos planteado desde un comienzo que 10 sean para el personal de enfermería de acción social porque hay compañeras que tienen promedio de 8 a 9 años como 8, 9, 10 años como contratadas y es el sector que más precarizados tiene muchos compañeros contratados hay planes que vienen de Nación que son más precarizados aún que los municipales así que bueno estamos en esa discusión y otro otro ítem que tiene Ate en su plan de lucha es la anulación de la ley 11.757 porque es la que permite que se haga toda esta atropelía en cuanto a precarización condiciones de trabajo sueldo se achatan los escalafones municipales entonces entendemos que esa normativa es muy perjudica perjudica mucho al trabajador municipal y a la estabilidad del trabajo municipal en particular es la razón con la cual estamos articulando inclusive con algunos sectores de lo que es el FECIMUBO para poder regular esa ley 11.757 que me viene jodiendo de hace 15 años que es el FECIMUBO que es el FECIMUBO para poder regular